Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo una nueva recomendación para el fin. Esta parte del canal en la cual no les doy clases, no platicamos de nada tan científico y más bien yo les recomiendo una película, alguna actividad o algo más para hacer en el fin de semana que no sé estudiar, pero que nos puede enseñar de una manera más entretenida algo acerca de las neurociencias o alguna enfermedad o alguna otra cosa. Y el día de hoy es la segunda parte de una recomendación. Recordarán hace tiempo, y les voy a dejar en la parte de arriba justo el playlist de todo lo que les he recomendado para el fin, pero recuerden que ya les recomendé la primera parte de una docuserie que estaba en Netflix llamada Bebés. Y justo esta me pareció muy interesante cuando la vi porque es un grupo de neurocientíficos que se dedican a entender cómo funciona y cómo se va desarrollando los bebés en el primer año de vida, cuando adquieren la capacidad de ver, de escuchar, de moverse, de tener relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y justamente había salido ya la segunda parte, la segunda temporada de esta serie o docuserie Bebés. No la había visto por varias cosas del trabajo y demás, pero ya me di a la tarea de verla y justamente pues nos encantó a mi esposa y a mí. Probablemente sea también porque ya tenemos nuestro propio bebé, entonces ya no solamente es verlo desde el punto de vista de las neurociencias, sino que también ya podemos ver cómo Ale va a ir en teoría desarrollándose y todo lo que va adquiriendo y todas las dificultades y el progreso, por supuesto, que va haciendo. Y eso lo hace extra especial. Entonces, por supuesto, mi recomendación es especialmente fuerte para los que tienen bebés o están por tener bebés. Creo que realmente te abre los ojos de una manera diferente a lo que tu bebé va a estar pasando en los primeros meses y en los primeros año y cachito. De hecho, por ahí lo pueden escuchar en el fondo, también dando su opinión de esta serie. Y en esta segunda temporada justamente exploran un poco más el tema de los sentidos, el tema del movimiento. Personalmente, probablemente el capítulo de esta segunda temporada que más me gustó fue el de los sentidos y mostrar cómo el desarrollo visual, pero también el desarrollo del gusto y los alimentos que nos gustan y no nos gustan de dónde vienen. Me pareció muy, muy padre ese capítulo. También el tema o la investigación hecha del movimiento y finalmente el de las relaciones fueron mis episodios favoritos. Esta parte de la sonrisa social y cuando empiezan realmente cómo entender las bromas y hacer ellos mismos bromas. Además que los bebés, desde la primera temporada, al ser presentados por científicos, nos muestran de manera muy general los experimentos que hacen y puedes ver cómo se investiga justamente en un individuo que no tiene la capacidad como de comunicarse libremente contigo, cómo podemos ir entendiendo las experiencias que ellos tienen. Entonces, definitivamente es una súper recomendación que yo doy. Deberían verla ya sea este fin de semana o algún otro fin de semana. Creo que, por supuesto, es una gran, gran experiencia verlo, especialmente en familia y de nuevo, especialmente si tenemos o vamos a tener un bebé. Ahora, como es una miniserie o como es una docuserie, van a ser varios episodios. Cada episodio dura más o menos una hora, más bien como 50 minutos, pero bueno, de ahí pausas y demás puede ser un poquito más extenso y son seis capítulos específicamente. Entonces, estamos hablando como más de cinco horas de estarle invirtiendo a esta docuserie. Cada minuto vale la pena. De nuevo, es muy agradable, pero sí es una inversión de tiempo que hay que hacer. Y esencialmente esta es mi recomendación para el fin. Déjenme en la parte de los comentarios uno, si ya la vieron y les gustó, qué fue lo que les pareció y si no, alguna otra cosa que ustedes me recomienden para que yo la vea y después les recomienda al resto de las personas en el canal. Finalmente, antes de irme, por supuesto, que se agradece a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares porque realmente nos apoyan mucho para continuar con el trabajo que hacemos aquí. Y en esta ocasión quiero dedicarle este video al RELTOR, Puerto Rico, Rosaura Murillo Gómez, Yami Pascasio, Abraham Santana, Doctora Miliz, Marcela Mercado, Gloria Guadalupe Alonso, Luis Fernando Zacarías, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Jason Silva, Héctor Lépez Sainz, Mike Ángelo, Doctor Fermín Valenzuela, David Semayo, Matías Hernández, Glis 53, Moni Leig, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Cindy Bañao Vadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Arhueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Antonio Guizar y Héctor Lagos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan todo este tiempo y todos estos meses. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!